¿Ya están listas? Nos avisa a ver la fábrica Música Nuestra y la familia hace el ingreso este este hermoso presente para los amigos para... ... ¿Con mucho mal vio? Pues con la palma ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Esta haciendo! ¡Esto es un plano de regalo! Para todas las redes sociales ¡Ah, está muy lento de sueldo todavía! ¡Ah, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A la vuelta de la gallina! ¡A la vuelta de la gallina! ¡Toma, vamos, vamos! ¡A la vuelta de la gallina! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, palinos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, palinos! ¡Vamos, palinos! ¡Vamos, palinos! ¡Vamos, palinos! ¡Toma! 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 ¡Vamos a ver con el canto! ¡Ven y no me recente en los países! ¡Para dicho, mucho cariño! ¡Nos estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Los ofrendados! ¡Posa, posa, posa! ¡Posa, posa, posa! ¡Posa, posa, posa! ¡Posa, posa, posa! ¡Posa, posa! ¡Posa, posa, posa! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale! ¡Tres, uno malapadillo! ¡Sie lo difícil! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Sop, zap, zap, zap! ¡Vamos al lado! Vamos bailando, vamos bailando. Vamos bailando, vamos bailando. Como si quiera la familia. Todos. Allá, allá. Los padres y los padrinos. Toma, 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 toma. Vamos, vamos.